Como podéis ver, todos los participantes en esta competición llevan encima nada menos que una rueda de coche. Y esta no es una peculiaridad de la prueba, sino la norma. Bien, no es que todo el tiempo vayan con la rueda encima, sino que continuamente deben ir superando diferentes obstáculos. Por ejemplo, aquí los vemos arrastrándose por el suelo o pasar arrodillados a lo largo de todo un tramo del recorrido. Posteriormente deben cargar un cubo con arena y remontar una fuerte subida para volver a descargar la arena una vez han hecho más de un centenar de metros. Después continúan por una zona llana, pero donde tienen que pasar por encima de muchos coches de la mejor forma posible. Y esto solo es al empezar. Durante una o dos horas estos chicos y chicas tendrán que superar muchas más pruebas antes de que lleguen a la línea de meta. Y entre ellas, algunas donde se mojan o embarran de pies a cabeza. Aparte de tener mucho cuidado, porque resbalan muchísimo, tienen que subir con las cuerdas, apoyando bien los pies, porque la verdad es bastante peligroso. Parece que no, pero mucha gente viene confiada y se cae, se lleva una buena leche. Me parece muy difícil. Es precioso, pero me parece muy, muy difícil. Yo si pudiera también lo haría, pero no... Yo me cansaría en la primera prueba ya. Mojarse, ensuciarse, correr y transportar todo tipo de objetos, desde cubos, garrafas, hasta troncos o sacos. A tope, joder, que no se diga, que a mí se me sube toda la cabeza. Además, en algunos lugares tienen que subir y bajar grandes rampas de madera, o bien, desplazar inmensas ruedas de tractor. Aparte de correr, saltar, subir y bajar, deben tener mucha fuerza de brazos. Esto es un horror, esto es un horror. Hay que venir el próximo año, más y mejor. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se llama esta competición, donde participa mucha gente que a pesar de tener que esforzarse, parece que les gusta? ¡Somos del Estreo! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vámonos! ¡Samuráis, reis, reis, sí! ¡Qué tal, Samuráis! ¡La Samuráis, extrem! ¡La Samuráis, extrem, reis! ¡Es la puta hostia de Carreras de Obstáculos! ¡Un pedazo de vento en este lago! ¡Samuráis, extrem, reis! Incluso los más pequeños saben perfectamente cómo se llama esta prueba. ¡Samuráis! No es nada extraño, porque aparte del circuito para los mayores, la organización también hace un minúsculo circuito para los más pequeños, concretamente para niños y niñas de 4 a 13 años. Por eso es necesario que previamente también se apunten. A través de varias tandas a lo largo de toda la mañana, salen según edades, para superar pequeños módulos donde, aparte de esfuerzo y equilibrio, hay que pensar y también mojarse. Este año sumamos más, vamos sumando cada año, que es lo que se trata de sumar. Limitamos las inscripciones en un inicio a 800 personas, que era mi objetivo, y al final nos pasamos a 1.300, contando a los niños. Tuvimos que ampliar tandas porque la gente se nos quedaba fuera. Como siempre, hay los últimos que lo dejan para el final y como son de siempre, hay que abrirle tandas para que vengan. En esta cuarta edición de la Samurai Extreme Race, entre participantes, amigos y familiares, cerca de 2.000 personas se movieron por la zona de competición, situada en la famosa playa del lago artificial más grande de Europa, que se encuentra en el pueblo gallego de Aspontes, en la provincia de La Coruña. Para poder atender en condiciones toda esta gente, ya el día anterior se habían reunido buena parte del personal organizativo, especialmente voluntarios, para recibir instrucciones. Tenemos un sobre 90 voluntarios. Este año una pasada de voluntarios. Estamos haciéndoles un briefing primero, explicándoles un poquito cómo va a ser mañana la carrera y lo que tienen que hacer cada uno. Todo a punto. Espero que si esta noche estaremos sin dormir como siempre, pero todo a punto. Al día siguiente, domingo 7 de julio, día de la prueba, un buen ambiente de deportividad, compañerismo y distensión reinaba en la gran llanura de césped situada justo al lado de la playa. Aquí había varias carpas que la organización había levantado para atender la demanda de participantes y visitantes. Entre las diversas instalaciones había una carpa donde, por primera vez, se vendían objetos y ropa oficial de la prueba. La idea surge del que idea toda esta tremenda carrera, José Cope, mi marido, que se le ocurre, como hay gente que pregunta, que quiere un detalle, un recuerdo de la carrera, si podemos hacer algunas camisetas o algo para que puedan comprar. Y este es el resultado. Hay que tener presente que la Samurai Extreme, aparte de ser una prueba donde se promueve la superación personal y el compañerismo, también es una carrera solidaria a favor del proyecto Copadis, que tiene por objetivo conocer mejor la enfermedad del Parkinson. Para que todos los participantes puedan realizar el circuito en condiciones, es decir, sin que se acumulen muchas personas en cada uno de los módulos obstáculos, las salidas se hacen de forma escalonada, en tandas. Así, a lo largo de toda la mañana hubo cerca de ocho salidas, las más numerosas, las correspondientes a las tandas populares, con más de 150 corredores. Previamente, cada participante tenía que ir a buscar un neumático y transportarlo durante los primeros metros del circuito. Antes de iniciar la carrera, los speakers animaban a los participantes situados bajo la línea de salida, con el levantamiento de brazos de los neumáticos, o saludos y abrazos entre ellos. Después de la salida, todos los corredores debían dirigirse corriendo hasta una punta de la playa, donde, siempre con el neumático encima, tenían que volver por dentro del agua, hasta el final, donde, posteriormente, remontaban una subida que, después de bajar y no antes, podían dejar el neumático y continuar, ya sin el molesto peso. Mientras los deportistas de la tanda popular apenas iniciaban la salida, la primera tanda, los de la categoría élite y puntuable para el Campeonato Europeo de Carreras de Obstáculos de la Liga OCRA, ya estaban llegando a los últimos obstáculos. Justo poco antes de meta se encontraba uno de los módulos más difíciles. Pues aquí tienen que suspenderse, tienen que coger todos los agarres y llegar, y colgarse del último, y ya estaría. Yo no lo veo fácil, pero supongo que los corredores que hay aquí lo van a pasar genial y no van a tener ningún problema con ello. Damian Spasandil, al frente de la carrera, superó este y los últimos obstáculos antes de la línea de meta, sin ningún contratiempo, seguido por Cristian Zarta y Bryce Otero. Muy bonita, ha sido muy fluida, no hubo ningún atasco. Para mí la peor parte fue el inicio, porque hay que salir con una rueda, por el agua, no salí bien caliente, me quedé un poco atrás, me ha costado mucho recuperar en las subidas con cargas. He sufrido mucho, pero luego, a lo largo de la carrera he podido ir cogiendo la cabeza, hasta que me he desmarcado aquí unos metros, que me han servido para ganar. En categoría femenina, la campeona fue Paula Esteiro, seguida por Andrea Montero y Mariel Martínez. Ya tenía ganas de correr esta carrera, porque hace varios años que intento correrla, pero por lesiones no he podido. Y bueno, bien, con mucha carrera inicial, muchas cargas, mucho calor, y bueno, ya en la zona más técnica de obstáculos, pues bastante bien. Y nada, eso, genial, la verdad es que ha estado muy bien la organización. Aquí vemos la salida de la segunda tanda de los participantes de élite, y por tanto, puntuables para la Liga Ocra. Había mucho de 12, había mucho porteo. El año pasado se quejaban de que las penalizaciones no eran duras, porque en este circuito, bueno, en esta carrera no hay normativa oso. La normativa es, si no pasa el obstáculo no te eliminen, sino que tienes que hacer un circuito de penalización. En este año los circuitos de penalización eran penalizaciones duras, y ahí, si en las anillas machacas los brazos, pues la penalización tiene que machacarte el brazo el doble, porque si no es ventaja. La normativa oso significa obligatoriedad de superar todos los obstáculos, que en la Samurai Extreme Race no se aplica como mínimo a las tandas populares. Pues nada, es la penalización de si paran las canastas, van corriendo hasta ahí, están hasta aquí y volver con la pelota. Y ya está. La mayoría de penalizaciones era para módulos donde se tenía que hacer mucha fuerza de brazos. Y aquí vemos a esta chica haciendo la prueba alternativa o de penalización. De todos modos, también había obstáculos físicamente muy sencillos. Mira, aquí realmente lo que hacen es, métense en la auga, teñen que buscar una mancuerna pequeña, una pesa, como vedes. Lo difícil de esta prueba es salir. Levantanla. Ahí, listo. Se pueden seguir. Esto es una prueba de memoria. Tienen que memorizar unos números y unas formas. Y aquí tienen que colocarlo en el sitio que le corresponda. Tienes que elegir el color. Va a dar supuestamente un color determinado. Uno de los módulos o pruebas de más éxito fue la rampa de bajada, donde dos personas continuamente estaban mojando y poniendo jabón para que todos deslizaran lo mejor posible. La velocidad hacía que más de uno saliese del plástico y, por tanto, acabara bien embarrado. Probablemente la parte más dura del circuito estaba lejos de la playa, donde los participantes tenían que cruzar el rebosadero de un lago y, posteriormente, emprender una empinada subida bajo la intensa radiación solar. Aquí se encontraba uno de los varios puntos de habituallamiento para refrescarse. ¡Salud! Estoy como agua de mayo. Pero por muy poco rato, ya que a continuación habían de arrastrar unos neumáticos atados con cadenas. Más adelante tenían que recorrer un tramo para entrar en el bosque y de ahí ir a la zona de charcos y varias pruebas de todo tipo de dificultad. La prueba alternativa a esta, donde, aparte de colgarse de brazos, hay que balancearse para ir avanzando, era esta otra, tanto o más desagradable. Una gran rampa de madera, el salto por encima de las brasas y pasar por debajo de uno de los coches patrocinadores de la prueba fueron los últimos obstáculos antes de finalizar una carrera agotadora para muchos. La organización puso un servicio de duchas para poder limpiarse de pies a cabeza o bien bañarse a continuación de llegar a meta en el lago, tanto para refrescarse como, sobre todo, para llevar a cabo una limpieza integral. Estamos haciendo la carrera un poco más profesional, empezamos poquito a poquito, no sabíamos de esto, fuimos aprendiendo y bueno, y cada día aprendemos más. A pesar de la dureza de la Samurai Extreme Race, todo el mundo salió tan satisfecho que algunos ya querían volver. Genial, hay que repetir. ¿Por qué? Porque es de puta madre. Una brasa para hacer churrascos permitía a todos los participantes comer en el interior de la Gran Carpa, donde, ya bien entrado el mediodía, se llevó a cabo la entrega de los premios a los ganadores de todas las categorías. ¡Bravo, chicos! ¡Muy tu trabajo por detrás de la carrera, horas y horas, días que durmes muy poco, pero bueno, al final todo el trabajo compensa la gran carrera que hacemos. Con música en vivo se ponía el punto y final de la cuarta edición de la Samurai Extreme Race, más exitosa que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!